Aplausos En una posición de balón, o sea, un equipo hombre, o sea, después de gol o romar la pelota, hay que obligatoriamente tomar al centro del campo. Todos los miembros del equipo, si no se tocan al centro del campo no se puede atacar. Y así, pues, o exija un poquito de intensidad en el ejercicio, así que voy a enumerar de un 1 al 4. Los que enumeran el grupo 1 y el grupo 3 compitan aquí, y el 2 y el 4 allí, y el 1 y el 3 se ponen pétos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Que no juegas, ¿no? Sí, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¡Ahí me la tomo que es muy gasta! Tiene uno, dos, uno, entre aquí. Ya estamos. Tiene la vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Bel Rosario! ¡Orla! ¡A ver! ¡A verlo! ¡Gracias! 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 ¡De los勝man en la guerra! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Van! ¡Vaiante! ¡Variante! ¡Gracias! 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 ¡Atrás! ¡Por la parte de acá! ¡Algardo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!